5 personas que presuntamente están ligadas a la fabricación de droga sintética fueron capturadas por elementos federales, mismos que los sorprendieron en un laboratorio clandestino en la tenencia de Cheranguerán, perteneciente a municipio de Uruapan. Al respecto, se conoció que la tarde-noche del sábado, los uniformados realizaban recorridos de vigilancia sobre brechas de terracería. En un determinado momento, los agentes federales observaron que varios individuos, al sentir la presencia policiaca, comenzaron a correr e ingresaron a una huerta de aguacate. Inmediatamente, los uniformados sitiaron el lugar e ingresaron al terreno, logrando de esa manera descubrir el laboratorio utilizado para la elaboración de narcóticos. En el sitio se aseguraron reactores, bidones, matraces, ollas de aluminio y una considerable cantidad de precursores químicos almacenados en tambos con capacidad de 200 litros. Es por ello que los uniformados detuvieron a los presuntos responsables del lugar y dieron aviso a la gente del Ministerio Público Federal, quien llevará a cabo las diligencias correspondientes. En tanto, los cinco requeridos, todos ellos habitantes de Uruapan, quedaron a disposición de la Procuraduría General de la República. Con imágenes e información de Julio Aguirre, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó Grupo de Oro, presentó